Gente de hola bueno xd se preguntaran que haces con este champs xd bueno pues vengo a decir que este video es la continuacion de un gacha comic que hice y bueno el comic esta en mi pinterest tu y bueno empecemos es que dije esto porque algunos no iban a entenderlo juz 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 Call it twinkle toes, oh si twinkle toes, oh si twinkle toes, oh si twinkle toes, oh si